Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noticia más. Hayan muerto en México al padre de la cantante Patricia Manterola. Autoridades mexicanas informaron que acudieron a levantar el cuerpo de un hombre de 70 a 75 años de edad. Fue identificado como Jorge Manuel. De acuerdo con los reportes de la prensa local, se trata del padre biológico de la actriz y cantante mexicana Patricia Manterola. El papá de Patricia Manterola fue hallado sin vida en la noche del miércoles 2 de octubre en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, según reporte El Universal. El cuerpo sin vida del padre de la actriz se encontraba en el interior de un vehículo estacionado frente a un fraccionamiento, informó el diario mexicano. Las autoridades mexicanas identificaron el cuerpo como Jorge Manuel de entre 70 y 75 años. El reporte oficial citado por El Universal indica que el personal forense acudió a las 9 horas tiempo del centro de México, en la colonia Reforma, en Cuernavaca, para realizar el levantamiento del cuerpo. El cuerpo del padre de la actriz se encontraba en el asiento del conductor y no presentaba lesiones o signos de violencia. Hace el momento, Patricia Manterola no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales ni ha dicho nada al respecto.